... Bienvenidos al Tiempo del Deporte en Telemiño. La gimnasia rítmica no necesita mucha presentación en Ourense, siempre tiene su cuota de protagonismo reservada. Y este fin de semana se disputa uno de los torneos ya tradicionales, el primavera, como siempre, en Orense. Turno para la gimnasia rítmica este fin de semana en Ourense. La cancha central del Pabellón dos Remedios será este sábado el escenario de la décima edición del Torneo Primavera Ciudad de Ourense, una competición que congregará en total a 545 gimnastas que representarán a 23 clubes. Este ano, aproveitando o décimo aniversario, quixemos incluir no nome que irá a partir de agora a marca Ourense, que, bueno, é un dos objetivos que temos plantexado no club, que a gimnasia que tenga una longa tradición en Ourense, leve tamén a marca Ourense con ela. Las cuatro provincias gallegas estarán representadas en un torneo que ya es clásico en el calendario y que tamén cita distintos clubes de Asturias y Castilla y León. Una oportunidad para disfrutar con as mejores promesas y realidades deste deporte y que además ultiman su preparación para la inminente Copa de España que se disputará en Guadalajara. Estará o millor da sinaxia Ourense e galega con Nosco, porque só en Ourense hay moitas nenas que se aplatican este deporte de máis de maneira de seito non competitivo e moitas que participan tamén a nivel escolar e que ainda están afianzando os seus exercicios e que por iso nos acompañan na modalidade de exhibición. Ir tomando tamén contacto coa maqueta sen a presión competitiva. Una jornada para disfrutar de un deporte moi agradecido con o espectador e que se desarrollará en horario de mañana e de tarde en a cancha central de Os Remedios. Tambén en Os Remedios disputan os seus partidos en Envialia e Ciudad de Asburgas. En a última jornada, victoria de las Pontinas en casa ante Lucán. Mucho peor le fue al Ciudad de Asburgas que, ojo, esta próxima jornada podría confirmar su descenso de categoria. El Orense en Vialia sumou tres puntos máis en a primera división femenina de futbol sala. Lo hizo al lograr un triunfo en un partido igualado trabajado ante el combativo Ucan Murcia. Lucía notou el gol de la victoria en el último minuto del partido y cuando el equipo orenseano estaba jugando con portero atacante. Bea Martín había adelantado a las Pontinas en la recta final de la primera mitad en el minuto 18 pero Lucán empatou solo dos minutos después de la reanudación. Un partido que parecía destinado al empate hasta que Lucía en el 39 puso el 2 a 1 definitivo. Mucho peor le fue al Ciudad de Asburgas regresó de Alcorcón con un sonoro 11 a 2 en contra. Y hoy queremos hablar también de motor. Javier Pardo ya sabe que esta temporada disputa el Campeonato de España de Asfalto y también el de tierra. En esta modalidad, el último fin de semana subía al podio en Córdoba en el Rally Pozo Blanco. El piloto de Alarricano Javier Pardo acompañado del asturiano Adrián Pérez finalizó en una extraordinaria tercera posición de la general su participación en el Rally de Tierra Pozo Blanco. La segunda cita puntuable para el Campeonato de España. Una cita cordobesa en la que se impuso el catalán Xerifons lo hizo a los mandos de un Peugeot 208 R5 con 1,42 de ventaja sobre Josulis Pelaez con un Skoda Fabia R5. Pardo aprovechó el abandono en la recta final de la prueba del finandés Saku Vierima para subirse al podio de la competición. En cuanto a la participación de los hermanos Vallejo con un post 911 y con licencia del escuderío orense terminaron la prueba en la decimocuarta posición algo más de ocho minutos del ganador. Enhorabuena al piloto alarricano Javier Pardo que lo está haciendo de maravilla en su estreno con el coche oficial del equipo Suzuki. Mañana regresamos aquí en Teremiño para contarle todo lo que genera como siempre el Deporto Nesano. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!